Aplausos Para darme en cuenta para estar esta noche con ustedes Yo me voy a tener que parar por dos razones Una es que tengo frío Y la otra es que necesito usar la pizarra Me dieron la idea de que se podía usar Y bueno, para finalizar los conceptos A mi lo que me toca No, gracias, está bien A mi lo que me toca ahora es Tratar de construir el puente que va De la guerra revolucionaria armada De los 70 a lo que se está viviendo hoy Que obviamente no está muy claro Porque es mucho más tangible Escuchar el estruendo de una bomba Por ejemplo A interpretar lo que ocurre dentro de una clase Como parte de un conflicto cultural Dicen que para entender Digamos, la manera en que actúa una persona Hay que entender lo que esa persona tiene en su mente Y para entender lo que una persona tiene en su mente En cierta manera hay que entender el contexto histórico Que puso ciertos significantes, ciertas ideas En esa mente Entonces, lo que explicó Nicolás Sobre el conflicto armado de los 70 Es indisociable de la filosofía política y revolucionaria Que de ella se derivaba de la época No es la misma que rige hoy Y es por eso que en mis pocos minutos de ahora Después obviamente podemos hablar un poco más Se van a enfocar en tratar de explicar Insisto, cuál es el pasaje paradigmático Entre una cosa y la otra Para que a ustedes les quede claro sobre todo El hilo conductor Hilo conductor que no es un hilo conductor metodológico Justamente lo que cambió es la metodología Es un hilo conductor teleológico, diría yo O sea, en términos de los fines Han cambiado los métodos Pero los fines más o menos se han metido Se han quedado, ¿no? Cuando en los 70 ocurría todo lo que Nicolás le comentaba Lo que predominaba, sobre todo en el tercer mundo Era todavía una concepción que nosotros llamamos de vieja izquierda Una izquierda tradicional Una izquierda ortodoxa Un maximo clásico No sé si en general los chicos han escuchado sobre Marx Algo, ¿sí? En general, sí Bueno Marx, digamos, de alguna manera es el padre ideológico de la izquierda moderna Con sus pretensiones de ciencia social Se distanció de los utópicos Fue un paso más allá Y él pensó que encontró la clave en su momento Para explicar con precisión científica el hecho de la revolución El hecho de las revoluciones Las revoluciones, por supuesto, según los teóricos de la revolución Que pueden venir de muchas escuelas de la sociología en general Contemplan varias dimensiones de la revolución Hay una dimensión axiológica Es decir, las revoluciones que tienen su pie En la transformación radical de los valores Que le dan sustento social a un grupo humano Tenemos un registro institucional Que son las revoluciones Que pudiendo modificar el sustrato ideológico o no Lo que termina modificando radicalmente Son las instituciones de un gobierno Las revoluciones estructurales Que son las revoluciones que modifican los sistemas de producción Y lo que Marx llamó, obviamente, las clases sociales Y las revoluciones en términos de recambios de élites Que sin modificar ni la estructura política ni económica Modifica, sin embargo, el componente identitario De las élites que manejan un sistema político Entonces, por lo menos hay cuatro tipos de registros de la revolución El institucional, el axiológico El estructural económico y el elitista Lo que Nicolás explicó Y que tiene que ver con el paradigma que se mantuvo Durante la década del 70 Hacía hincapié en que la verdadera revolución Era aquella que ocurría En la estructura social ¿Qué es la estructura social? Bueno, es un concepto muy explotado sobre todo por el marxismo La estructura social se compone de Justamente, justamente Las fuerzas productivas Es decir, las tecnologías de la producción Un molino de viento Una fábrica, digamos, un poco más avanzada Etcétera Las fuerzas sociales Las fuerzas productivas Lo que generaba Para la filosofía de Marx Que, insisto, es la que operaba hegemónicamente En esta época Sobre todo en el tercer mundo Yo les voy a contar bien por qué Engendra Tipos de sujetos Que Marx va a llamar las clases sociales Ser de una clase social O de otra clase social Tiene que ver con el vínculo que uno tiene con el sistema productivo Es decir, es lo que uno llama economicismo Marx entendía que La sociedad tenía más o menos Imagínense ustedes La forma de una casa Una casa de dos pisos Justamente acá estaba la estructura Y arriba estaba la superestructura Pero para Marx y para el marxismo Ortodoxo, por lo menos Lo importante era el piso número uno De la casa ¿Qué se alojaba en ese piso número uno? Se alojaban las relaciones de producción Y las fuerzas productivas Todo lo demás de nuestra existencia humana y social Se ubicaba en el segundo piso En la superestructura social Es decir, el derecho La religión El estado La política El arte La filosofía Etcétera Toda la cosa que es intangible Está para Marx en la superestructura Que depende de lo que haya aquí ¿Por qué? Porque el primer piso es el que sostiene el segundo piso de una casa Bajo una teoría social de este calibre De este porte La teoría revolucionaria Que deriva de una concepción social de este tipo Es sumamente clara Es decir, para reventar una casa que tiene esta forma ¿Qué hay que hacer? Hay que destruir el piso número uno Porque si destruimos el piso número dos Los dueños del piso número uno Que son los dueños de los medios de producción Recrean en muy poco tiempo Otra vez la superestructura Entonces, por eso para Marx Si Marx estuviese leyendo la revolución cultural Que tiene lugar hoy en día Diría, esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo escribí Lo que Marx escribió Fue cómo hacer una revolución Que destruyera el piso número uno Y ese era el rigor científico Que Marx pretendía imprimir en su teoría revolucionaria Que para poder derrumbar por completo la sociedad Había que modificar radicalmente ¿Qué cosa? Lo que habíamos dicho que era uno de los componentes de toda revolución Que es la estructura Las relaciones productivas Por eso es que estos grupos A lo que van a llamar es al socialismo Que significaba la expropiación de los medios de producción La colectivización de los medios de producción Para alterar el sistema de clases Fíjense ustedes que la prédica de Marx Tiene un componente religioso A pesar de ser ateo Pero tiene un componente religioso sumamente claro Para Marx Hay un agente de la revolución Que está predeterminado por la historia Que es la clase obrera La clase obrera Está llamada Por las leyes de la historia A ser la última revolución de la historia humana En esa revolución Para Marx Va a tener lugar de manera indefectible Cuando las contradicciones del capitalismo Sean tales Que se haga inevitable Esa revolución de clases O sea Tenemos un apocalipsis Que es la crisis de sobreproducción Del sistema Tenemos un Cristo Que es la clase obrera Y que es un Cristo Que además inmola En la cruz En el mismo momento En que hace la revolución ¿Por qué razón? Porque al hacer una revolución Contra la burguesía Y traer al mundo Una sociedad De una sola clase Está trayendo en verdad Una sociedad Sin clases Es decir La burguesía Al hacer su revolución Detiene el movimiento dialéctico Y se inmola Como clase social Se sacrifica Por los pecados del hombre Hay todo un contenido religioso En el dogma marxista Que por eso mismo Atrajo No solamente a laicos Sino también A muchos curas La cuestión es que La teoría social Por un lado Que es esto Que estamos hablando ahora Daba Que una Digamos Estrategia revolucionaria Y por otro lado Marx tenía Otro punto importante Que fue su filosofía De la historia Para Marx La historia Tenía pasos sucesivos Es decir Marx Al menos hablaba De tres grandes épocas Eras La antigüedad Signada por la esclavitud El feudalismo Signado por El siervo Y el capitalismo Signado por la clase obrera Ahora bien El paso Que Marx Está previendo Que está profetizando Otra vez la cosa religiosa Que está profetizando Es este El paso que Al socialismo Marx Pone Su atención acá ¿Cuáles son las condiciones Para poder dar este paso? Y como para Marx Esto era una cuestión Lineal Porque era lineal Porque estaba sujeta A el proceso histórico Que era estructurado Por los medios de producción Esto no podía dar un salto Del feudalismo Al socialismo Antes tenía que pasar Por el capitalismo Entonces ¿Qué hace Marx? Marx se va a morir A Inglaterra Pasa por Francia Después se va a Bélgica Después se vuelve a Francia Después se va a Inglaterra Y peregrina Por el primer mundo Él no va a Rusia Esperar que la revolución Aconteca ya Para él era imposible Pensarse La revolución Que tuvo lugar Hace un siglo Exactamente Era imposible Porque donde tenía que llegar Era donde el capitalismo Estaba más avanzado Si uno lee Por ejemplo Las cartas Que él se manda Con Engels En vísperas de su muerte Y Engels Que fue su socio Intelectual Con el cual Estribió muchos libros Al tener una industria Algodonera Manejaba ciertos números Económicos Se los mandaba por cartas Y era Y es impactante ver Cómo se enotiza Prácticamente Marx Al leer esos datos Porque dice Listo Con esto Ya sé Que la revolución Está llegando Voy a vivir Para verla Voy a vivir Para ver mi profecía Obviamente Marx se murió Y la revolución Jamás llegó a Inglaterra Ni a Francia Ni a Estados Unidos En donde él pensó Que iba a llegar Llegó a donde él Jamás se imaginó Que iba a llegar Que fue En el mundo feudal En la Rusia zarista Y ahí apareció Desde ya Un gran problema Una crisis Filosófica Al interior Del marxismo Que derivaba Precisamente De la experiencia Histórica Arquetípica Del marxismo O sea La experiencia Más importante De la teoría Marxista Venía sin embargo A poner en jaque La filosofía De la historia De Marx ¿Por qué? Justamente por este salto Que era inconcebible Entonces ¿Qué aparece En esa época Para poder suturar El daño Que se había hecho A la filosofía De la historia De Marx Aparece un concepto Que seguramente A muchos de ustedes Les suena Hoy Que es el concepto De hegemonía No sé si lo habrán leído En la literatura Va En el periodismo Político De hoy Bueno Usa mucho Este término Y este término Data De este problema Teórico Yo ahora Les voy a hablar Justamente Sobre la teoría Para que Después Quede claro Bien que es El marxismo Cultural O sea Que esta Parte de la charla Puede ser densa Pero Como base De formación A mi juicio Es imprescindible Para poder entender Por donde pasan Las cuestiones Hoy La hegemonía Vino entonces A solucionar De alguna manera Este problema Entonces La segunda Internacional Apareció Como un concepto Que significaba El hecho De que una clase Social Tomara Las riendas De acciones Históricas Que no le correspondía Como clase Que estaban Explicando con esto El hecho De que la clase Obrera Hubiese tomado Las tareas Históricas De la burguesía La burguesía Es la que tenía Que hacer Este paso No la clase Obrera Por eso Que la clase Obrera Al no existir Una burguesía Capaz de hacer Esto directamente Tomó las riendas Y se saltó Esta etapa De la historia Ese era el problema Entonces ellos Que dicen Eso es hegemonía La clase Obrera Lo hizo Porque no se podía Hacer de otra manera Y dio ese salto Luego vendrá Un tipo como No sé si le suena Lenin Lenin Él va A llamar Hegemonía A otro problema Que él tenía Que era La alianza Del campesinado Con los obreros En Rusia Para él La hegemonía Era simplemente Una alianza Política En el marco Una alianza Táctica Diría En el marco De una alianza De clases Juntarse con una clase Que no es tu propia Clase social Para poder dar Un golpe mayor Entonces Él Tenía una frase Muy célebre Que era Golpear Juntos Pero marchar Separados ¿Qué significa esto? La clase obrera Y el campesinado Va a pelear juntos Esta revolución Pero no somos los mismos No nos mezclamos Y no pensamos los mismos ¿Quién va a superar Cualitativamente Estos conceptos De hegemonía? Va a ser Una persona Que quizás Algunos de ustedes Lo conocen Y si no es así Les recomiendo Leer un poco de esto Que es Gramsci Yo siempre digo Que Gramsci Fue tan importante En su teoría Precisamente Porque no fue filósofo Como Él fue un periodista Que trataba de filosofía Y trataba de filosofar Malentendió Al marxismo Y malentendiendo Lo lo perfeccionó Para él Él jamás Se hubiese Enmarcado Como un marxista En heterodoxo Para él Era un seguidor De Marx Pero justamente No entendiendo En su profundidad A Marx Lo mejoró Lo adaptó Digamos A los nuevos tiempos ¿Por qué? Porque para Gramsci La hegemonía Ya no va a ser Simplemente La alianza De la táctica De las clases Sino que va a ser El hecho De que una clase social Implacen Su sentido De la vida Su cosmovisión Sus marcos Axiológicos En otra clase social Él estaba mirando Italia Él estaba mirando La necesidad De unificar Al proletariado Del norte De Italia Con el campesinado Del sur Entonces ¿Qué llamaba? Llamaba A que El proletariado Inyectara su visión De ver las cosas En el campesinado Algo que para Lenin Hubiese sido absurdo Porque para Lenin Insisto con esto Se trataba de golpear Juntos Y marcharlos Separados Entonces Gramsci Al concebir La hegemonía Ya no como Una alianza táctica Sino como Una cuestión estratégica En la cual La lucha ideológica Es clave Va a revalorizar ¿Qué cosa? Esto La superestructura Olvidada por El marxismo Clásico ¿Por qué? Porque están hablando Ya de ideología Y para hablar De ideología Va a tener que hablar De los mecanismos Transmisores De ideología Arquetípicos De una sociedad moderna Va a tener que hablar Puntualmente De los medios De comunicación A los cuales Él conocía muy bien Y a las instituciones Educativas Es por eso Que Gramsci Va a poder concebir La posibilidad De que una revolución Sea llevada adelante Ya no Por una lucha violenta Entre clases sociales Sino Por lo que Él llamó Una revolución Gradual Y pasiva Que empezaba En las aulas Y en los medios De comunicación Era una lucha En última instancia De tipo cultural Que él llamó Intelectual Moral Entonces la batalla Cultural Que estamos Viendo hoy Tiene que ver Mucho con el pensamiento De Gramsci Por ese costado Y el concepto De hegemonía Es clave para Entender Ese proceso teórico Pero hay otro Gran grupo De pensadores Neomarxistas Que van a También cuestionar Este Este bloque Digamos De dos pisos ¿Quiénes van a ser? La gente de la escuela De Frankfurt No sé si a alguien Le suena Acá en la escuela De Frankfurt Menos conocida Quizás que Gramsci Ojo eh Gramsci Murió preso Y sus textos Son cuadernos De la cárcel No son libros Que él vio publicados Son anotaciones Que él escribió Desde la cárcel Y que recién Cobraron Relevancia Práctica A partir de los 80 En los 70 Cuando Digamos Estaba dando Toda la lucha armada Acá nadie sabía Quién era Gramsci Se sabía Quién era Lenin Pero no Gramsci La escuela de Frankfurt Es la otra pata Del marxismo cultural Que Hace sus avances Teóricos ¿Para qué? Para relativizar esto Esta linealidad Entre estructura Y superestructura Donde la estructura Es la que Te determina La superestructura Es decir Que la forma En que vos pensás Es simplemente Un reflejo De tu relación Con los medios De producción Había que ponerlo En cuestión Para que el marxismo Pudiera avanzar Y adecuarse A los tiempos actuales Y la escuela de Frankfurt Lo ve esto también Que ellos eran Un grupo Judío Marxista Que En la década del 20 Crearon en Frankfurt Un instituto De investigación El primer Financiamiento Que les llega A la escuela de Frankfurt Fue de Buenos Aires Buenos Aires Recibió El primer financiamiento De un judío Que lo que les pidió Fue Que investigaran Por qué En Alemania Se estaba exacerbando La cuestión Antijudía El antisemitismo Y sin embargo A pesar de que Ellos eran judíos Eran Antes Eran Digamos Yo creo que Es un judaísmo Y esto es Una concepción Mía Creo que no pesó En lo que ellos Escribieron Salgo en algunas cuestiones Pero no mucho Ellos eran antes Marxistas Y entonces Tomaron el dinero De esta persona Y dijeron Minga No vamos a hacer Un estudio Sobre el antisemitismo Que vamos a hacer Un estudio Sobre la psicología De la clase obrera Alemana Que quien Lo protagonizó A alguien que quizás A ustedes les suena Erich Fromm Que tiene El arte de amar El miedo De la libertad Y otros ensayos Que los pueden conseguir En cualquier librería El tipo Suele hacer Con la gente De la cura de Franco Un estudio psicológico Sobre la clase obrera Algo Que no tenía Ningún sustento En el marxismo clásico Porque Investigar la psicología Era investigar Lo que estaba acá Y para determinar La viabilidad De una revolución No había que estudiar acá Había que estudiar acá Había que estudiar Cómo estaban Las contradicciones En términos De relaciones productivas No en términos De lo que cada uno Tenía en su psiquis Porque eso Era un reflejo De las relaciones productivas Entonces Ahí ya hay una vuelta De paradigma Y mezclan Marxismo Con psicoanálisis Que epistemológica Y ontológicamente No tienen nada que ver Sin embargo Lo adoptan Porque empiezan A entender Que había algo Acá que estaba Frenando la revolución Esta gente Sigue produciendo Se concentra Por ejemplo En temas como La familia Había que abolir La familia Porque una de las cuestiones Que ellos ven Es que la familia Estaba poniendo Un freno a la revolución Entre otros tópicos Pero viene La segunda guerra mundial Y se tienen que exiliar No se van Ni a Rusia Ni a China Se van a donde A Estados Unidos Y en Estados Unidos Los reciben Con los brazos abiertos Empiezan a enseñar Y aparece Sobre todo Un personaje Que para mí Es clave Un pensador Es clave Que es Herbert Marcuse No sé si Si les suena Herbert Marcuse Él Se vuelve El ídolo Y el mentor Intelectual De lo que No por nada En Estados Unidos Se llamó La New Left La Nueva Izquierda Sus textos Tienen sobre todo Inserción Y gran éxito mundial En la década del 60 Al punto Que las frases De sus libros Fueron Plasmadas En los grafitis Que se pintaron En París Durante el mayo Francés del 68 Al punto Al punto que Él les hablaba Por ejemplo A los movimientos Contraculturales De la época A los grupos Negros A los grupos Hippies A la New Left Etcétera Y que ve Herbert Marcuse En la década del 60 Está viendo La década de oro Del capitalismo De América del Norte Un país Que en promedio Durante toda esa década Crece al 5% anual Un país Que tiene un 2% De desempleo Un país Que no conoce El sindicalismo Si quieres O si lo conoces Muy débil No es como El de Francia Por ejemplo Entonces Lo que Herbert Marcuse Dice Explícitamente Es Lo siguiente Nuestro problema Es cómo Hacer la revolución En una sociedad Que funciona bien Fíjense ustedes El cinismo ¿No? Cómo hacer la revolución En una sociedad Que funciona bien Si Marx Hablaba A los desposeídos Digamos A los explotados Herbert Marcuse Se refería A los pudientes Fue La revolución De los que tenían No era la revolución De los que no tenían A los que Herbert Marcuse Estaba llamando Y para llamar A la revolución De los que tenían Tenía que olvidarse Del problema De las clases Y el mismo Asume La clase obrera No quiere saber Nada Hoy con las ideas De izquierda Nuestro desafío No es como construir De las razas De las razas se basaba primordialmente en que, en la violencia, porque no hay que olvidarse que por ejemplo para Marx la violencia era la partera de la historia, para Marx era inconcebible una revolución pacífica para Lenin también era inconcebible lean si no el estado y la revolución de Lenin y ahí van a encontrar donde dice, es inviable una revolución que no sea armada, fíjense Mao Zedong, escribía exactamente lo mismo, él dice algo así como la revolución no es ni un banqueje no es un ensayo, no es una obra de arte, la revolución es disrupción violenta, eso dice Mao Zedong o el Che Guevara el Che con su teoría del foco, que era el militarismo exacerbado, la teoría del foco que era primero la fuerza guerrillera que va a iluminar por eso es el foco, que Nico sabe mucho más sobre este tema pero va a iluminar a la sociedad de modo que genere el partido de masas, es decir, lo militar se anteponía a lo político entonces cuando hablamos sobre los 70 estamos hablando de un modelo perimido, que no corre más en el mundo de hoy y si no, fíjense en la experiencia de las FARC cuando se hizo ahora hace poquito el referéndum para las FARC, las FARC yo lo leí y contabilicé 111 veces la palabra género ustedes díganme ¿qué hacían 111 veces referida a la palabra género? en un acuerdo de paz donde se suponía que estaban solucionando un problema humanitario bélico bueno, ¿qué estaban haciendo? estaban justamente terminando con las FARC que ancla a Colombia en un modelo de vieja izquierda para dar paso a las nuevas estrategias que están teniendo lugar en todo nuestro continente que son de la nueva izquierda estrategias que sin embargo se empezaron a aplicar desde por lo menos los 60 y los 70 en el primer mundo de esta forma o sea que lo que vivimos acá hoy en día es algo que lleva años lleva décadas en otros lugares solamente que nosotros siempre llevamos tarde entonces mientras esta gente estaba hablando sobre estas cuestiones acá todavía se seguía con el esquema viejo el esquema que ya no tenía lugar hoy estamos viviendo entonces cierro ya no una revolución que modifique en primer término el aspecto estructural porque habíamos dicho que un registro de la revolución era el estructural no digo estructural digo económico sino que es una revolución que ha privilegiado ahora la dimensión cultural por eso estamos hablando de una revolución cultural esa es la línea que une una cosa con la otra hay una revolución en ciernes claro que sí sin lugar a dudas es una revolución que sin embargo ya al no hacer hincapié en modificar la estructura económica de una sociedad no necesita de las armas porque de lo que se trata es modificar la estructura cultural de una sociedad y para eso no hace falta armas para eso que hace falta intelectuales para eso hace falta tipos que escriban libros tipos que den clases tipos que aparezcan por los medios de comunicación y es un proceso obviamente de mucho más tiempo y por eso es que Gramsci la llamó insisto revolución gradual y pasiva cuyo peligro máximo es precisamente que es una revolución que no se percibe fácilmente yo les voy a dar un último ejemplo y corto cierro ¿sabe alguien cómo se cocina las ranas? ¿eh? ¿no? bueno yo nunca ahí está con agua hirviendo yo nunca lo hice pero me lo comentaron y se me quedó grabado ¿no? la gente que no sabe cocinar las ranas justamente y quiere cocinar las ranas como hay que echarla viva la meten con el agua cuando esté hirviendo y la rana pega un salto y hace todo un echastre ¿no? entonces los que saben cocinar las ranas dicen hay que meterla con el agua fría taparla en la olla y resumiendo de a poquito el fuego de manera que cuando el agua hierva la rana ya esté frita ¿no? ya no puede salir bueno esa metáfora creo que se aplica muy bien a la diferencia de una revolución armada del tipo de la década del 60 y 70 en América Latina que fracasó en todos los lugares menos en Cuba pero por otras razones que después seguramente Nico les puede hablar mucho mejor que yo que no anduvo bien que fracasó y sin embargo ahora lo que han aprendido es que la rana no se cocina con el agua hirviendo se cocina con el agua fría y el agua se va subiendo muy de a poquito y ahora ya estamos a mi juicio en una instancia donde el agua está empezando a hervir y ahí es cuando la gente empieza a reaccionar y la rana quiere saltar ¿estamos a tiempo? ¿no estamos a tiempo? bueno ese es otro tema pero por lo menos que podemos seguir ahora con el feedback así que hasta acá mi parte y ahora la idea es que ustedes hagan la idea nos hagan muy de a mí